Valencia está llena de cosas culturales y de oportunidades para distraerse y que no se lo piensen y que luego al salir de casa la pereza se va. Únicamente recuerdo que me he reído mucho, me he pasado muy bien. Los pedazos se conoce, ya lo digo en Valencia, en toda España, ¿sabes? Si no hay otro tipo como este. Además de esto te aporta, no sé, que tiene unos locales que es que son la hostia. Que nada, que son su segurito, conocen mi guión, te pones un buen ratito. ¿Qué puedes hacer? Si tienes razón, si tienes razón. El paque es un mar y el mar y el teatro, el teatro. Café teatro, café teatro. No, mire la páramos, la páramos, la páramos. Coño, está el seis, 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 cinco, seis, 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 seis. Pues la cara es muy bien, la verdad, me ha encantado, me ha encantado. Porque yo ya lo conocía de otros años, pero nada, este año para esta vez la temporada he venido a ver si tal y me ha encantado. Pues mira, la verdad, el Café Teatro es buenísimo para olvidarte de todos los males que tienes y de todos los malos rollos, porque malos rollos estás todo el día ahí, que si ahora no llega fin de mes, que si no, no sé qué, pues por lo menos te vienes al circuito y estás una horita y media que se te olvida todo eso. O sea que vale la pena, ¿no? Ellos ya lo conocen. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Ven a conocer el humor de tu vida. ¡Venirse! ¡Gracias!